Hola, bienvenidos una vez más a Reto Bilingüe, el canal para padres hispanos educando a hijos bilingües. Y el día de hoy va a ser el episodio número 12 y nuestro tema va a ser la vergüenza de hablar inglés en público. Y bueno, pues ahora vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada especial, Diana San Pedro. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, Minerva, ¿qué tal? Bien, bien. Oye, Diana, el tema de hoy va a ser hablar inglés en público y a veces muchas ocasiones como que nos da un poco de vergüenza, nos da corte, dicen en España. Nos da pena. Y bueno, más que nada nos gustaría que nos platicaras, ¿por qué crees que a la gente le da vergüenza hablar en público? Yo creo que es, por lo menos aquí en España, porque nos da, cuando hablamos, por ejemplo, en inglés, nos da mucho corte, mucha vergüenza, pues porque tememos nuestra pronunciación no sea la correcta, porque queremos hacerlo muy bien, queremos hacerlo casi perfecto, no cometer fallos ramaticales. Entonces, como que no es un idioma que nosotros dominemos, entonces no, si no lo hacemos muy bien, mejor no hacerlo. Yo creo que nos da un poco de corte, sí. Como que somos muy exigentes, ¿verdad? Yo creo que sí, nos da mucha, hacer cosas así diferentes a los demás nos da un poco de vergüenza, así como llamar mucho la atención y tal, nos cuesta un poco, sí. ¿Crees que sea necesario tener acento nativo para hablar inglés en público? Mira, no lo creo y aparte si fuera así, entonces al final no podría hablar casi nadie, porque, claro, nativo lo tienen precisamente los que han nacido en familias donde se habla, en los países, donde es ese idioma, el idioma general o dominante en el país. Entonces, no, no lo creo y de hecho, lo que sí que pienso es que es bueno intentar pronunciar de una manera clara para que te entiendan, porque si no, no hay comunicación, pero obviamente tú puedes hablar inglés con el acento del país de donde tú vienes y claro que sí puedes hacerlo, hombre, vamos, y veras si sabes, porque así te puedes comunicar. Claro, de hecho a mí me gustaría comentar que existe como esa idea errónea de decir vamos a hablar el inglés con acento nativo, porque cuando llegas a países que, como en, bueno, en Inglaterra, en Estados Unidos, que te topas con gente de todo el mundo, al final el chino habla inglés con acento chino, el, 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 el de la India habla con acento de la India, el alemán con el acento alemán, o sea, todos hablan su inglés con cada quien con su respectivo acento, ¿no? Y como dices, si no hablo, pues no me comunico. Ahí está, claro, pero eso siempre lo que decimos con la pronunciación, intentar hacer una pronunciación clara y correcta, hay palabras que a lo mejor no pronuncias bien, pues que mejor ensayar con un nativo para que a lo mejor te lo digas y te dices, excuse me, can I repeat, please, si dices tú mecas, todo debe ser que no lo estoy diciendo bien, intentas mejorarlo. Y una buena manera de aprender es hablar con otras personas y que se vea el, pero el acento, ¿no? El acento es tu acento y muchas veces suena hasta bien, suena hasta simpático, ¿no? Mira, se nota de lo que es otro sitio y tiene su gracia. Sí, es un poco de demostrar de tu origen de dónde es, estar orgulloso de ello, ¿no? ¿Por qué no? Aparte, bueno, es que es algo que tampoco lo has elegido tú, entonces no es una cosa que tengas que rechazar y si te gusta, pues por qué no, mejor, ¿no? Me parece bien. Claro, y bueno, ahora volviendo al tema de que nosotros no tenemos un acento nativo, pero les hablamos inglés a nuestros hijos, es completamente válido, ¿no? Mira, yo siempre, yo una cosa que me di cuenta es que con el acento que yo tengo, allá donde he ido, tanto en España como fuera, que me he comunicado en inglés, no he tenido problema. Si me puede pasar lo que te acabo de decir, una palabra que me mandan repetirla, entonces a lo mejor no la estoy pronunciando bien. Entonces, te esfuerzas y, ah, era esto lo que hacía mal. Cosas muy puntuales, pero siempre me he entendido con la gente, yo he entendido a la gente. Es cierto que hay acentos o personas que te cuesta más entenderlas, pero incluso me pasa dentro de España, hay gente que a lo mejor la entiendo mejor o peor. Hay diferentes partes, no hay ninguna parte en concreta, gente a lo mejor pronunciada de una forma más cerrada, más abierta, bueno. Pero no, no he tenido problemas. Entonces, si a mí la gente me entiende, yo me entiendo con ella en inglés, pues si mi hija está cogiendo casi todo de mí, le va a pasar lo mismo. Y eso lo he comprobado, lo he comprobado. Exacto. Entonces, prácticamente mi intención con este programa es, pues, comunicarle a la gente que no es necesario tener un acento nativo para poder empezar a hablar inglés en público, ¿no? Y empezando ahora con el tema de la crianza bilingüe, ¿cómo te fue las primeras veces que empezaste a hablar inglés en público, pero ahora con tu hija? Que llevabas a tu hija y tenías que hablarle en público en inglés porque tú decidiste ser la persona que hablaba el inglés con ella. ¿Cómo te fue? Cuéntanos. Pues mira, sé que me dio corte, me dio vergüenza porque yo lo hacía en casa, a ver, no lo hice desde el principio, mira, me di cuenta de que no lo hice desde el principio todo el rato en inglés con ella porque esto lo pongo en el libro Baby English que tengo vídeos de cuando yo era pequeña de meses, de dos, tres meses, en las que me dirigía ella en español, me dirigía en inglés o ambos idiomas, ¿no? Entonces, no fue algo que hiciera, no metí de ello, o sea, en ello de pleno al cien por cien, pero en casa empecé un poquito con los dos hasta que al final ya solo fue inglés y en la calle fue lo mismo. Pero claro, en la calle, pues sí, me dio un poco de vergüenza porque me sentía haciendo algo muy diferente, nadie hacía algo así como yo, todo el mundo hablaba español menos yo, pero fui recibiendo buenos comentarios en general de gente, ah, pues mira que bien, eso que lleva la niña por delante, tal, también hubo gente que me dijo lo contrario, que si vas a liar al crío, que si no sé qué, bueno. Bueno, entonces tienes un poquitito, un poquito aquí dándote tiempo tú a pasar esa vergüenza, ese, el que dirán y hay que pasar por ello y yo pasé por ello y pues día a día, 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 hasta que al final quizás no hablaba todo el inglés, solo un poco y poco a poco al final solo inglés. O sea, hay que darse un poco de tiempo ensayando. Claro, claro. Entonces, ¿qué podríamos recomendarle a los padres de familia que, digamos, hablan inglés, pero aún todavía no se sienten cómodos con su inglés y comienzan a darse la oportunidad de hablar inglés en casa, pero cuando están afuera no lo hacen por la vergüenza? ¿Qué sugerencia les puedes dar a ellos? Quizás, mira, una de las cosas que pueden hacer es decir solo frases muy básicas, ¿no? Con su niño o, por ejemplo, si va al parque o, bueno, claro, cuando son bebés tampoco interacciona mucho con el parque ni nada, pero comandos así como look at this o no sé, ¿qué más le puedes decir? Let's play o you are so cute, cositas así muy sencillas, solo frases así muy... y el resto puedes decírselo si quieres en español. Bueno, obviamente si ve a alguien pues le dices look at this voice, say hello y a lo mejor ya la gente ya empieza a decir uy, qué raro, ¿no? Pero ya empiezas a llamar la atención y si te preguntan, te dicen bueno, le voy diciendo alguna cosita al niño y así ya la gente ya empieza a conocerte como este es el que habla a veces un poco inglés y luego puedes ir metiendo más. Esa es una opción y otra si tu pareja o algún familiar o algún amigo está estudiando inglés, es profesor de inglés, le gusta el inglés, quiere practicar, que te eche una mano también, que a lo mejor le diga más cosas al niño para que no solo seas tú y es como un juego, pues decirle cositas así sencillas al niño, Give me your hands, o cosas muy sencillas pero que no sea solo tú, o ah look at this dog, do you like dogs, or look this is a car, this is a blue car, y luego el resto puedes seguir en español. Un poquito a poco, yo empezaría así. Poco a poco, perfecto, muy bueno. Poco a poco y comandos pequeños y conforme nos sintamos más cómodos vamos incluyendo un poco más de vocabulario. Y bueno, también pasa que de repente estás en público y empiezas más tiempo con tu hijo hablándole inglés y de repente te llega ahí ese comentario negativo de alguna persona de que ¿por qué le habla inglés si ni siquiera es nativo o algo así? Y dices, bueno, cuando pasa una persona y lo dice así sin decírtelo a ti directamente, pues simplemente no hacer caso omiso, ¿no? Pero ¿te alguna vez te ha pasado que haya llegado una persona directamente o familiar conocido y te lo haya dicho así directamente un comentario negativo? ¿Cómo actuar ante una situación así? Bueno, pues yo creo que en ese caso lo que puedes decir a la persona es que entiendes su reticencia a lo que estás haciendo porque es algo nuevo, es algo que no hay cada vez más, pero no hay demasiada información y que es normal que no lo entienda. Pero que tú estás probando, que estás dándote esa oportunidad con tu hijo, que estás viendo a ver cómo evoluciona y que confías en que puede salir bien. Además, hoy en día que ya somos más papás los que lo que están haciendo, siempre puedes decir, además es que mira, hay más personas, hay gente que se muere esa gente que dice que les funciona. Entonces yo estoy intentando darle a mi hijo la oportunidad de que lo aprenda de forma natural. No me pongo un objetivo de que sea un niño que domine el inglés al 100%, sino quiero que se familiarice y lo voy a dar de una manera natural. Y un poco así, ¿no? Y si le doy algún fallo en pronunciación y tal, pues seguramente se lo daré, pero bueno, como le voy a poner también los dibujos en inglés, o sea, los cartoons, pues seguramente va a ir cogiendo pronunciación mejor que la mía. Y mira, por una, dos, tres, cuatro cosas malas que le puedo pasar, que ya las corregirá, mira todas las buenas también que le puedo dar. Entonces, un poco, pues eso es lo que puedes, si la persona se pusiera un poco pesada tal, al final siempre le puedes decir que bueno, es una opinión que tú no le estás obligando a que él lo haga, lo estás haciendo tú. Y bueno, y es un, entiendes, es algo que haces tú con cariño, con ilusión con tu hijo y ya está, y adelante. Perfecto, me encantó esa respuesta. Y bueno, ¿sabes qué? Ahora, ¿qué pasa cuando te sucede, no con las personas de alrededor, sino con tus propios hijos? Y déjate de hoy una experiencia, una anécdota que me pasó. En una ocasión, estando en México, en el cine, recuerdo que fui al baño y bueno, yo estaba ahí, y de esas veces que, pues tú ves a un lado que pasa la mamá con la hija al baño, pero la mamá le estaba dando comandos en inglés todo el tiempo, le estaba hablando en inglés. Y me da mucha risa porque en ese momento la niña le dice a la mamá, mamá, te he dicho muchas veces que no me hables en inglés en público. Yo la verdad, estaba dentro del baño, salgo y pues no la vi, o sea, pero, y ellas estaban encerradas, obviamente se oía fuerte y, y pues todo mundo nos dimos cuenta. Fue una situación que yo dije, como mamá, ¿cómo le hago si un día me sale mi hijo con que, hey, no me hables español o no me hables inglés? Que aquí ya de repente empieza a decirme, ¿no? Español, no, inglés. Pero, pero esa vez, una niña tipo siete, ocho años más o menos, y de repente con esa actitud, ¿qué hacer? ¿Qué, no sé, no sé si te ha pasado a ti o, o, o qué nos puedes sugerir en una situación similar? La verdad es que es curioso, ¿no? Porque imagínate que eso que te corrija así, que en público, que te diga que no hagas, que no hables ese idioma. Hombre, yo creo que podrías hablar con el niño y decirle que mira, que igual que tú respetas que él hable el idioma que él quiera contigo, porque eso sí, tienes que respetarlo, si el niño prefiere no hablarte inglés, o hablarte no solo a veces, o, el niño lo sabe el inglés, está claro, ¿no? Si vas creando un niño en bilingüe, lo tiene dentro, y hay niños que lo usan siempre, otros es solo por temporadas, otros depende del sitio. Si tú respetas a que tu hijo, tú quieres hablar español, quieres hablar inglés, perfecto, pero tú deja que mamá o papá hable lo que a él le apetezca, y a mí me apetece hablarte en inglés. Así es. Por ejemplo, puedes decirle igual que, oye, yo respeto tu opción, tú respetas la mía, porque tú me entiendes y yo te entiendo. También puedes decirle que así a ti no se te olvida, que practicas con él. A ver, un poquito ir viéndolo y no intentando que, si el niño le cogiera mucha, mucha manía, pues habría que hablar con él a ver por qué puede ser. A lo mejor es que le aporte porque otros niños no lo hablan, pero en general a los demás niños, como ya casi todos están metidos en el colegio y tal, lo entienden y dicen, ah, todos los niños con tu papá y con tu mamá, qué bien, y luego pasan a otro tema. Claro. Tampoco hay mucha más importancia. Entonces, que, sabes, hablar con él, a lo mejor es que alguien le ha dicho algo, por eso a lo mejor se sentía en el acorte, pero sí simplemente porque dice que, no, tú háblame y tal, pues dile tú no, yo hablo lo que yo quiero y tú hablas lo que tú quieres. Claro. Se me ocurre esa respuesta, ¿no? A ver, a ver por dónde, cómo podría funcionar con el crío, yo creo que podría salir bien. Sí, claro, sobre todo invitar al diálogo, ¿no? Cuando tienes un niño ya de más de seis años, que está como que a la edad de que muchos niños alrededor, quedar bien, como que ya les importa más esa situación del quedar bien con los demás, quizá es un poco más difícil, ¿no? Pero sí por eso es importante invitarlos al diálogo. Aquí en Estados Unidos es muy común que, pues en muchas ocasiones, el español no es bien visto. En algunos lugares, este, muchos hispanos les da vergüenza hablar español porque simplemente no quieren que sepan que hablan español. Este, ese es un tema un poquito más, más delicado, porque intervienen muchas cosas, cuestiones culturales de la forma de pensar de aquí, de la gente de Estados Unidos. Sí. Y este, y más que nada es algo que se da, ¿no? Pero tratando nosotros como padres de evitar que llegue esa confrontación entre, oye, ¿por qué no me hablas este idioma o este idioma? Más simplemente invitar un poco más al diálogo y ver la riqueza que se tiene por los idiomas, ¿cierto? Efectivamente. Yo lo veo así, darle ese toque de, oye, mira, es divertido, sabemos un idioma más, lo practicamos, y sin, entiendes, intentar animar al crío. Y lo que dices tú, el diálogo. Es que, que al momento que los niños ya opinan, y esto no nos va a pasar. Yo creo que todas las padres que pasamos por estas enseñanzas bilingües con los niños, y especialmente los no nativos, pero incluso los nativos, porque aunque yo fuera nativa de inglés, si yo viviendo aquí en España, a lo mejor mi hija sabiendo que yo hablo también español, me diría, mamá, pues háblame en español ya, ¿entiendes? Hay padres nativos que también se ven con estos problemas con sus hijos, porque yo me he encontrado casos. Entonces, es siempre un poco al diálogo con ellos, ¿no? Y me ha gustado eso que dices, es el diálogo, necesitas dialogar con tu hijo, no es imponer. Así es. Nadie tiene que imponer y es hablarlo y buscar una manera que pueda seguir fluyendo, ojalá, ¿no? Porque, bueno, ya que es bonito que se siga usando los dos idiomas, ahí están. Ya está. Bueno, Diana, de verdad te agradecemos mucho el día de hoy, pues, haber compartido tus experiencias y habernos dado unos consejos de cómo sentirnos realmente cuando estamos hablando inglés en público. Te agradezco mucho, estamos en contacto y, bueno, tú sabes, este programa las veces que tú quieras. Y, más que nada, invitarlos a que compren el libro de Vivi English. Diana, cuéntanos, cuéntanos dónde están vendiéndolo ya por ahí, novedades, ¿cierto? Sí, sé que el libro está en Amazon.com México, bueno, es .mx, ¿no? Ajá, Amazon.mx, ajá. Lo que no está todavía es en Amazon.com, pero estará en breves. A mí en la editorial me han dicho que están convirtiéndolo para poder venderse en Amazon, pero todavía no han mandado la fecha. Entonces, yo creo que ya se puede adquirir por Amazon México. Ojalá, oye, que se pueda y la gente que esté interesada que lo pueda comprar allí. Y, de todos modos, yo te avisaré también cuando esté en Amazon, porque creo que es diferente si lo envían desde Amazon.com, Amazon México. Creo que el de México viene desde España, ¿no? Es que no sé muy bien, y quizás, no sé si el precio puede variar algo por los gastos de envío. Sí, pues por el tipo de cambio yo creo que tiene un poco que ver. Pero bueno, de todas maneras, aquí abajo de este video vamos a poner el link para las personas que quieran adquirir el libro en México, con Amazon México, y también vamos a poner el link de Amazon España, donde también se puede adquirir, ¿cierto? Sí, sí, en Amazon España se puede adquirir, y a través de mi Facebook también se puede adquirir. Hay una pestaña para pinchar, y bueno, obviamente la gente que lleva en España está por librerías, centros comerciales, pero bueno, yo sé que tienes mucha audiencia de México, vamos, de España seguro que también, porque esto ya se va conociendo, ya te vas también conociendo aquí, y es eso. Es perfecto. Bueno, Diana, pues una vez más, mil gracias, y estamos en contacto. Muy bien, Minerva, un placer. Que estén bien. Esto fue Reto Bilingüe con Minerva.